... Este año se celebrará la ruta del día 9 de noviembre al 3 de diciembre... ...y participan 10 bares de nuestra localidad, bares y restaurantes... ...y agradecer a ellos también su colaboración y su participación... ...porque sin ellos esta ruta no sería... Ya está en marcha la ruta de la etapa 2017... ...que presenta una atractiva oferta gastronómica... ...y podrá degustarse hasta el 3 de diciembre... ...los jueves, viernes, sábados y domingos... ...en 10 restaurantes y bares diferentes de la localidad... ...los cocineros se han esmerado especialmente... ...para ofrecer un abanico de más de 17 delicias distintas... ...para todos los gustos, el coste de la etapa es de 2 euros... ...y las personas que recorran hasta el final este peculiar itinerario... ...van a participar en un sorteo de un cofre VIP... ...también habrá un sorteo de una cena comida... ...para los que tengan 7 locales sellados... ...y como novedad de este año serán los propios participantes... ...quienes elijan las mejores tapas a través de su voto... ...que deberán señalar en el folleto que se ha editado. ...el objetivo fundamental es dar a conocer... ...la amplísima oferta gastronómica, comercial, de ocio y cultural... ...que tenemos en nuestra ciudad... ...y de esta manera atraer a visitantes y potenciales consumidores... ...y durará hasta el próximo día 3 de diciembre... ...en horario de 12 a 16 y de 20 a 24... ...de jueves a domingo... ...en esta edición son 10 los establecimientos participantes... ...si os parece vamos a decir quiénes son los participantes... ...y hacemos una breve descripción de sus tapas. Participan este año en Mesón El Carrizal... ...con una tapa que ha denominado bombón ibérico con queso... ...y otra, porque se presenta dos, que es chupito de pulpo... ...el sueño de Laura, que presenta dos tapas también... ...brocheta de verdurita confitada, sardina ahumada... ...almendra tostada y subina greta... ...y otra tapa que es cazolita de carrillera ibérica... ...con soja y jengibre. Restaurante El Gallinero, que presenta la tapa de crema de yogur... ...de azafrán con tallarines de patata y anchoa. Se me está abriendo el apetito a mí. El Cortijo Tapas, que presenta la tapa milhoja de patata a la crema... ...con ahumado ibérico, boniato y taquitos de foie de pato... ...sobre huevo de corral... ...que culminan con banderilla de jamón ibérico... ...y caviar de aceite al aceite de oliva. Gracias, Mariola. Gastrotasca Elysium, que presenta la tapa laminado de pulpo... ...sobre salsa de cangrejo, aguacate y huevos de lumpo. Hotel FC Villalba, que nos presenta la carrillada de la sierra del Guadarrama... ...sobre carpacho, raf, cebolla caramelizada y virutas de foie. Restaurante La Laguna, la tengo aquí al lado además... ...que presenta cómete el tarro, patata en texturas, huevo poché y trufa. Restaurante Taer, que presenta tres tapas. Vasito de surimi, guacamole y langostino frito. Crujiente de morcilla con compota de tomate natural... ...y cazolita otoñal de callos con garbanzos. Zona Peñalbar, este establecimiento en el que estamos... ...en el que nos han acogido para esta presentación... ...que nos presenta tres tapas. Bombón de queso relleno de anchoa, cama de confitura de pimiento rojo... ...y bañado con salsa de oporto. La segunda tapa que es clásico Peñalbar, océano de elaboración... ...perdón, de calabacín rebozado con gulas y salsa ranchera. Y clásicos Peñalbar, cono vierzano con pimiento de piquillo caramelizado. Las tenemos aquí las tapitas. Y el restaurante Viva Galicia, que nos presenta una tapa de sushi... ...de mejillones con pulpo y otra que es cachuelo con pulpo. Como veis, la oferta es extraordinaria, es amplísima... ...y a mí me ha hecho polvo la hora que es leer todas estas cosas. Este año, como novedad, la tapa podrá degustarse al precio de dos euros... ...y no incluye bebida, como en años anteriores. Cada uno que pida como acompañamiento a la tapa aquello que más le apetezca. De esta forma, damos más importancia a la tapa y no obligamos a una consumición predeterminada. La alcaldesa, feliz con la décima edición. Décima ruta de la tapa, son diez años. Diez años, cada vez participa más gente, cada vez los participantes se implican más... ...porque habéis visto que presentan dos y tres tapas. Sí que os pediría algo que seguro que hacéis todos, y yo no lo sé, seguro que soy yo la equivocada... ...pero mantener la tapa todo el año, porque es que es algo que hace como un signo característico... ...del local, es emblemático, y a lo mejor podemos llegar a conseguir... ...pues el bar donde dan el bombón de queso relleno de anchoa sobre cama de pimiento confitado. Y es un signo más de distinción. Que nuestra hostelería está a un nivel medio, alto, alto... ...no os lo voy a contar yo, os lo van a contar todos los que van a visitar la ruta... ...en este caso de la tapa, y que además en la mayoría de los casos se quedan como comensales... ...o como clientes habituales, organizando eventos, etcétera, etcétera, etcétera... ...de los que todos ya tenéis experiencia. Simplemente decir que el folletito de las tapas lo podéis encontrar en todas las dependencias municipales... ...en la Asociación de Comerciantes y Empresarios, que cada vez que uno venga a tomar una tapa... ...le van a poner un sello en el establecimiento en el que la ha tomado... ...porque ha aprobado esa tapa y la ha pedido, y puede votar. El voto lo tienen los ciudadanos que aprueben las tapas, el jurado son ellos, aquí no hay ni trampa ni cartón. Entonces, la tapa que más votos reclute es la ganadora. Y el concurso, la solución del concurso, el ganador, los ganadores, se darán a conocer el día 11 de diciembre... ...en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento. Me parece una oportunidad estupenda de conocer todo Collado Villalba a través de la hostelería... ...y es una época estupenda, porque es la mejor época del año, yo creo, para hacer este tipo de eventos. Así que nada más, invitaros a todos, los que sois de Villalba y los que no, que venís aquí a muchísimas cosas. Tenemos restaurantes a lo largo y ancho de toda la superficie del municipio, tanto en la zona del pueblo... ...como en la zona de la estación, cerca de instituciones municipales. Pues se me ocurre, el que venga a renovarse el DNI, tiene cerca algún bar de ruta de la tapa. El que venga a la Seguridad Social o al Ayuntamiento, también tiene este sitio desde el que estamos. El que vaya al Instituto Lazaro Cárdenas, tiene cerca el restaurante... Es que hay de todo, es que hay de todo, hay en todos los sitios de Villalba. Animaros y que paséis un buenísimo casi mes degustando tapas de Collado Villalba. Ya podemos disfrutar de la nueva edición de la Ruta de la Tapa en Collado Villalba, la capital de la sierra.